Un caer Qué bueno, trae tío Fuera Aguanta ahí Buah, cómo es ahí ¡Te caja! ¡Jajaja! Hostia Vale, cayó, buena ¡Uy! 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 Vale hay dos, en el que he matado hay dos más Voy a intentar reanimar, yo estoy detrás, eh. Vale, hueso, hueso, hueso. Muy bien. Buaaa, chaval. Buena, buena. Te voy a reanimar. Hay uno arriba, en la calle, detrás, chopi. Ahí en el tejado hay dos. Uno debajo, ya lo he estudiado. Vale, bien. Cayó otro. Están plantando aquí, eh. Ahí al otro. Me la desactivo. Cayó. Y todos me miran, me miran. ¿Se puede? No, no, hay uno de mi derecha. No sé en el lugar del animal. Están ahí todos. Es aquí, la pesada. Ah, no. Lo mató yo, Walter. ¿Qué mataste? Debe ser. Vida pesada, va con pesada. Escopeta. Escopeta, chopi, cuidao. Sí, tocadísimo, eh. Vale, bien. Queda uno. Yo no puedo reanimar, eh. Sí, puedo ser. Ha pillado fusión a él, eh. Cuidado. Te viene de frente. Está detrás de la cobertura esa. Si te acerca. Me ha faltado, eh. Me ha faltado medio metro, tío. Vas a ir por nuestro respawn, eh. Uno. Ya, Walter tiene hasta los cojones del fusión, ¿sabes? Me ha faltado en la puta, tío. Lo tiene, lo tiene hasta los cojones. ¡Se ha caído! ¡Se ha caído, tío! ¡Hostia! ¡Hostia! Te esquiva guarda, tío. Ahí está, hombre. Toma. Vale, cayó el invoca. Cayó el acrobata. Qué bueno soy, joder. Ahí está, hombre. Ahí está, hombre.